Se han consolidado los avances más relevantes del primer quinquenio y, sobre todo, se han producido avances muy significativos en todos los campos. En el título 1, con el incremento de organismos de igualdad, con la creación de nuevos órganos de coordinación y la consolidación de los que ya había. En el título 2, a través de la mejora en los datos desagregados por sexo, en la evaluación de impacto de género, se ha habido un crecimiento exponencial. Y, sobre todo, en el título 3, en las áreas concretas, se han observado mejoras en todos los capítulos. En el capítulo 2, con la puesta en marcha de Beguira. En el capítulo 3, con la aprobación del plan de coeducación. En el capítulo 4, con la duplicación del número de planes de igualdad en empresas que se han ido desarrollando y de las ayudas que se les han dado para hacer estos planes. Ahora bien, sí que nos quedan una serie de retos por los que hay que seguir trabajando. El agotamiento, quizá, de los planes de igualdad. La presencia de mujeres y hombres en los órganos de dirección, en asociaciones y organizaciones profesionales y empresariales. Ese ámbito privado en el que es más difícil incidir para la ley. También hay que dejar en el debe la creación de un Consejo Vasco de Mujeres, el Cauce de Libra de Sion. Y dejo para el final lo primero, porque es lo que yo destacaría como más importante, que son el analizar la cantidad y las condiciones laborales de las personas que están trabajando para desarrollar y sacar adelante la ley para la igualdad. Gracias.